Con la presencia de algunos jugadores que fueron parte de esta generación, el Comité de Salón de la Fama del Deporte inauguró el pasillo del Inter, una escalinata de la Torre de Agua Caliente dedicada a los nueve años de existencia del primer equipo netamente profesional en la historia del Balompié de Baja California, el Inter de Tijuana. Para nosotros es un honor, es un honor y llena el corazón y hace de este momento algo muy especial, hace que la vida sea especial. Cuando uno se esmera con el corazón, en este caso para honrar a su padre, un padre grandioso que es lo que tuve, pues es algo que me llena de vida y me siento muy motivado. La exposición consiste en una notable cantidad de fotografías encabezada por una extremadamente gigantesca exposición que cubre una pared. También aparece el majestuoso trofeo del subcampeonato de la temporada 89-90, donde fueron superlíderes y donde se quedaron también a un paso de la primera división. También aparecen playeras originales de diferentes formas. Sacando los valores que ahorita es lo que más se requiere en esta ciudad y en todo nuestro México, creo que el buen tino de recordar al Inter de Tijuana en este recinto, que es muy celoso en sus trabajos que se hace, pues nos da una responsabilidad más de seguir de alguna manera colaborando con el deporte. La señora Lourdes Rodríguez, viuda de Corona, fue la encargada de cortar el listón de la inauguración del espacio, donde quedó plasmada la historia de la Furia Amarilla. Hace poco, más de un año, tuvieron un reencuentro en el Estadio Romero Manso, homenajeando al entonces presidente del club, Ernesto Corona. Hoy algunos de ellos volvieron a verse. Es una alegría, una satisfacción enorme, una alegría muy grande. Es algo histórico para mí, para la fin familia, y agradecido con Tijuana, con el señor Corona, que me dio la oportunidad de pertenecer al Inter de Tijuana. Es un gran detalle para nosotros como integrantes del equipo del Inter de Tijuana y parte de aquí de Tijuana. Está perfecto, muchas gracias por parte de la familia Corona. Es bonito porque igual mañana los nietos, hijos, vienen y ven las fotos. Como ahorita ha hecho los cuingles, pues quieren sacarse esa espinita y fue un buen inicio. Pienso que es parte del inicio del fútbol ahorita, que todos queremos. Los tiempos mejoraron para el fútbol de paga en la entidad, teniendo a Choroscuintles muy cerca de ascender a la máxima categoría y con un escenario más que digno. Pero el legado de los pupilos de Guillermo Campeón Hernández y de otros directores técnicos es innegable y se confirma con un merecido espacio en el Museo de los Deportistas de Tijuana.